Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro video de Cyber Emprendedor Como podrán ver, el mercado de las criptomonedas está en rojo A ver, está corrigiendo el mercado Luego de haber alcanzado los 73 mil dólares El precio de Bitcoin, que es la criptomoneda número uno El mercado fue a buscar liquidez Que significa que muchos poseedores de Bitcoin Que vienen comprando Bitcoin periódicamente durante todo este tiempo Tomaron ganancias, bien Tomaron la decisión de vender a un valor de 73 mil dólares Un precio que nunca había llegado en su historia Y es por eso que estas situaciones son saludables Para la economía de las criptomonedas Estoy hablando únicamente de Bitcoin Porque ya saben que por la dominancia que tiene dentro del mercado de cripto A ser la número uno en la que mayor capitalización de dinero tiene Arrastra también el precio de las demás criptomonedas Justamente aprovechando esta situación Cuando el precio corrige Yo siempre aprovecho a sumar un par de dólares más A lo que es inversión de criptomonedas Te voy a mostrar cómo invierto en 5 criptomonedas Dentro de la plataforma de Nexo Esta plataforma que ya muchos están conociendo Ya que tiene el mayor reconocimiento Es el banco cripto número uno más utilizado al día de hoy Voy a dar los motivos por el cual lo estoy comprando Y qué es lo que pienso que puede pasar con estas 5 criptomonedas La intención es simplemente esa de seguir acumulando criptomonedas Es lo que yo hago Es una de las inversiones más grandes dentro de todo el portfolio que tengo de inversiones Así que espero que te quedes en el video para ver el paso a paso de cómo elijo esas criptomonedas El motivo por el cual las elijo Y cuánto le designo a cada una de un total de 1500 dólares que voy a invertir Así que lo primero que te voy a pedir es un like Bien, de esa manera estás colaborando de manera directa con el canal de Cibre Emprendedor Y te invito a que veas el video completo Ya que te voy a mostrar con mi dinero cómo invierto en criptomonedas Y después poder ir tomando conclusiones a medida que va pasando el tiempo No voy a hacer mucho más introducción Comenzamos Bueno gente, acá estamos dentro de la plataforma de Nexo El que no sepa es una de las plataformas que yo utilizo para hacer compra y venta de criptomonedas Y que a su vez mientras yo las tengo guardadas acá adentro me van generando rendimiento Bien, me van generando intereses en esa criptomoneda que estoy guardando Como pueden ver en todo este tiempo vengo generando mil y pico de dólares en lo que son intereses obtenidos A medida de que yo fui dejando cada uno de los centavos por así decirlo dentro de esta plataforma Por ejemplo, bueno, me acabo de mandar 1500 dólares para hacer una compra de 5 criptomonedas que les traigo en este video El que no tenga la cuenta de Nexo se la crea con este QR Van a ver que cuando ingresen van a obtener distintos beneficios por sumarse a través del link que yo les estoy dejando Es un link de ciberemprendedor, de esa forma van a pertenecer a la comunidad La idea es también ofrecer estos beneficios como también lo hago en otras plataformas Así que los invito a que se creen con este QR, la cuenta Y de esa forma pueden dar inicio al uso de Nexo Bien, empezar poco a poco que de eso se trata Tengan en cuenta que estas 5 criptomonedas que ustedes van a ver como yo las compro con mi dinero Lo hago con un capital que está destinado a eso Está destinado a correr el riesgo de la volatilidad A correr el riesgo de cualquier inversión y mucho más el riesgo de las criptomonedas que es alto Todo lo que ustedes vean en este video es en base a un análisis propio Es en base al dinero, al capital que yo puedo destinar Y no es un incentivo para que ustedes hagan exactamente lo mismo Usted tiene que hacer su propio análisis, sacar sus propias conclusiones Y ver que criptomonedas van a comprar Bien, yo esto lo hago a modo de mostrar una herramienta De mostrar por qué utilizo esta plataforma Y mostrar también cuál es mi experiencia en lo que es este tipo de inversiones Y es de lo que se dedica ciberemprendedor Y es por eso que yo siempre los incentivo a que me sigan, a que se suscriban Para estar al día a día sobre lo que va a ir sucediendo A ver, vemos que en estos momentos el mercado de las criptomonedas corrigió bastante Corrigió significa que Bitcoin llegó a tocar los 73 mil dólares Rompió todos los máximos que venían desde el 2021 aproximadamente Y en estos momentos, esta mañana llegó a tocar los 62, 63 mil dólares Significa que el mercado está corrigiendo Esto que significa que hubo una caída del valor de las criptomonedas de Bitcoin Y por supuesto arrastra al resto de las criptomonedas Por la dominancia que tiene Bitcoin es tan grande dentro del mercado cripto Al ser la número uno, el resto de las criptomonedas El capital del resto de las criptomonedas Generalmente va replicando lo que sucede con el precio de Bitcoin Bien, de los 73 que estuvo Bitcoin en estos momentos está en los 65 Llegó casi a los 10 mil dólares de caída, bien de corrección Y es por eso que yo aprovecho a la liquidez que estuve aguantando, acumulando Liquidez significa los dólares que estuve acumulando esta semana Voy a aprovechar a hacer una nueva compra Bien, de seguir acumulando criptomonedas Que es lo que yo hago Acumular a mediano y largo plazo Voy a hacer una compra de 5 criptomonedas De las cuales 2 de esas criptomonedas Obviamente son Bitcoin y Ethereum Las primeras 2 criptomonedas con mayor capitalización del mercado Dentro de todo el mundo de las criptomonedas Y es por eso que le voy a destinar la mayor parte del capital a estas 2 Pero voy a estar viendo de comprar otras 3 criptomonedas que son mucho más arriesgadas Por la volatilidad que tienen y porque son medianamente mucho más nuevas Y eso representa que una inversión puede ser muy favorable a corto plazo Pero también puede ser muy desfavorable Y es por eso que el menor riesgo siempre se lo asignó a Bitcoin y Ethereum En estos momentos tengo 1500 dólares para hacer esta inversión Total de las 5 criptomonedas Así que le voy a destinar 400 y 400 tantos a Bitcoin como a Ethereum ¿Cómo lo hago? Fácil, voy a venir a convertir Voy a venir acá con Tether, voy a pagar Bitcoin Entonces en este caso le voy a poner 400 dólares a Bitcoin Acá me dice que voy a recibir 0,0060 Bitcoin Ya saben que Bitcoin no hay que comprar sí o sí una unidad Porque si no necesitaríamos 63 mil dólares, 65 mil dólares En este caso estoy comprando decimales Satoshi que le dicen Bueno voy a previsualizar el cambio Y bueno como pueden ver yo tengo un cashback del 50% de comisiones Digamos me devuelven parte de las comisiones por ser nivel Platinum Eso lo voy a estar viendo ahora en un ratito Le voy a explicar bien de qué trata Y bueno acabo de hacer esa compra de Bitcoin Bien acabo de sumar 400 dólares en Bitcoin Es un porcentaje de esos 1500 dólares Voy a hacer la otra compra Voy a venir acá a convertir Y voy a seleccionar en este caso USDT A ver ¿Por qué estoy comprando sin mirar por así decirlo Estas dos criptomonedas? Porque es así No hay mucha vuelta Es más sostengo también que si uno destina un 70 o un 80% Directamente en Bitcoin Y ninguna otra criptomoneda también es válido Entendamos que Bitcoin es Bitcoin y punto Y no hay mucho más que explicar Si no lo invito a que se sigan informando Sobre el por qué comprar Bitcoin Antes de comprar otras criptomonedas A veces no entiendo Hay personas que están comprando meme coins y demás Esperando hacerse multimillonarios de un día para el otro Pero hay que ver la realidad Que eso es cuestión Y solo cuestión de suerte Está bien que uno pueda analizar Pero una persona que analiza una meme coin Y compra con sentido común una meme coin Es porque seguramente tiene experiencia Y seguramente ya tiene muchos Bitcoin también Bien Eso es a modo personal Un comentario En este caso voy a comprar 0,11 Ethereum A un precio aproximado de 3.376 cada uno También me van a devolver parte de esa comisión Y este dinero que estoy destinando a ambas criptomonedas Ya me están generando un rendimiento Tanto en Bitcoin como Ethereum Me están generando hasta un 7 y un 8% anual Bueno, ¿Cuáles son las otras 3 criptomonedas que voy a comprar? Acá viene el punto principal Creo que es lo que están esperando en este video El resto de las 3 criptomonedas que me falta comprar No las voy a mencionar y ni acomodar Por cual primera, cual segunda, cual tercera Digamos a las 3 les voy a dar la misma cantidad de dinero Y les voy a dar el motivo por el cual lo hago En lo personal pienso que Nexo es A ver, el banco cripto número 1 Creo que todo el mundo conoce Nexo Si están dentro del mundo de las criptomonedas Es el banco cripto que aguantó el crash de las criptomonedas Que sucedió en el 2021 En el momento que pasó lo de FTX Lo que sucedió con Celsius, Gemini Un montón de plataformas que también ofrecían intereses y demás Cayeron, se vieron afectadas por la caída de Bitcoin y demás En ese momento saltó a la luz un montón de quilombos Hay personas presas Hay bardo, hay bardo, bien Pero, ¿Qué sucede? Si Nexo aguantó eso Tranquilamente nos está demostrando que viene bien Bien que se sostiene bien Obviamente en estos momentos más todavía Cuando todo el mercado está en auge Y es por eso que aprovechar una corrección Para hacer compra de su token El token Nexo A ver, la utilidad que tiene es sencilla Justamente le decía ¿Por qué tengo la posibilidad de obtener más rendimiento en intereses? ¿Por qué me dan ese cashback de comisión? Por cada vez que hago una compra Y también a la hora de retirar criptomonedas Me dan una ventaja Me dan la posibilidad de retirar de manera gratis O me hacen descuentos Son un montón de ventajas que tienen Nexo Para las personas que son platino Bien, que tienen el nivel platino Estas personas también Si son de la Unión Europea Digamos, resto del mundo No argentina También tienen la posibilidad de adquirir una tarjeta Que también le da beneficios Si son platino Si vos querés tomar préstamos del banco cripto número 1 También te da beneficios ser platino Y como uno es platino dentro de Nexo Es teniendo en posesión el 10% de tu capital en Nexo token Bien, yo en estos momentos tengo el 16% de todo el capital que tengo dentro de Nexo Lo tengo en Nexo token Bien, en este caso a Nexo le voy a destinar un total de 230 dólares En partes iguales Esta es la primera que voy a comprar Porque sostengo lo mismo Bien, que muchas personas van a tomar crédito Las tasas de intereses por el momento que están las criptomonedas Están siendo bastante altas Muchas personas están conociendo el mundo de las criptos Y están aprovechando esta tasa de intereses Y es por eso que menciono que se va a valorizar más la criptomoneda Aunque es inflacionaria Bien, también entendamos que en Nexo Para obtener el mayor porcentaje de intereses Uno tiene que generar los intereses en esta moneda Yo no lo hago, bien Yo lo genero en su misma moneda Pero yo hago una compra de Nexo token para comprar y vender Bien, para jugar y para obtener rendimiento directamente a la moneda Bueno, voy a comprar 179 Nexo token Voy a previsualizar el cambio Voy a poner intercambio Y listo, acabo de comprar Nexo token ¿Cuáles son las otras dos criptomonedas? Y acá sí hay un poco de análisis que hice durante estos días A ver, son dos, bien Primero voy a hablar de la blockchain de Solana A ver, ¿por qué voy a comprar esta criptomoneda? Que la voy a buscar Creo que acá no tengo nada de Solana invertido Así es Para el que no sepa, Solana está en el top 4 de las criptomonedas más valiosas Bien, superó a Binance Superó a gran parte del mercado de criptomonedas Fíjense en qué punto se encuentra Desde que se creó Se encuentra en un punto casi máximo Casi por romper su máximo histórico Solana Porque es una blockchain que en estos momentos Está siendo muy renombrada Por el lanzamiento de las meme coins Ya saben A ver, el que alguna vez escuchó Dogecoin El que escuchó Shiba Son criptomonedas que son meme Bien, no tienen ningún tipo de sentido Puede que tengan algún que otro proyecto y demás Que surgieron a partir de la comunidad que se formó Pero simplemente son memes Y la gente se hace partidaria de esos memes A través de una comunidad Y que hacen, compran su criptomoneda No voy a explicar mucho más sobre lo que es un meme coin Pero básicamente uno está invirtiendo en algo de altísimo riesgo ¿Bien? ¿Qué sucede con Solana? No es una meme coin Pero es una blockchain Digamos, es una cadena de bloques de criptomonedas Muy rápida Y es muy barata a nivel de comisión ¿Esto qué significa? Que grupos de personas, comunidades Están creando meme coins Y la están creando a través de la blockchain de Solana ¿Por qué? Porque es rápida y es barata Eso incentiva que personas Que recién están conociendo el ecosistema de las criptomonedas Se están sumando de manera fácil y sencilla Básicamente es lo que está sucediendo con Solana en estos momentos A ver, no estaríamos en buenos momentos para comprar En un mes tuvo un rendimiento del 63% Subió su valor ¿Y por qué estaría comprando ahora? Bien, simplemente por la corrección del mercado Sostengo que Solana, la meme coins y demás Van a seguir en auge por lo menos estos próximos meses Así que esto sigue más a corto plazo Voy a especular con el precio de Solana Voy a aprovechar esta caída que tuvo Solana al día de hoy Para hacer la suma de 230 dólares más Así que voy a hacer la compra de Solana 230 dólares van a ir para Solana Por lo tanto con 230 dólares estoy comprando 1,2 Solana Voy a hacer el intercambio Ya saben, me dan el cashback por ser platino El 0,50% de comisiones me lo devuelven Y listo, me faltarían 230 dólares más Vamos a ver qué criptomoneda voy a comprar Estoy hablando de Polkadot Dot es una criptomoneda Es una multichain A ver, es un protocolo básicamente Polkadot lo que hace es permitir la conexión Entre distintas blockchains Por ejemplo, si vos tenés Ethereum en la red de Ethereum Y querés mandar a Bitcoin A la red de Bitcoin No podés mandarlo directamente Bien, necesitas puentes, necesitas tecnología Bueno, justamente Polkadot ofrece esa tecnología Por lo tanto la idea de Polkadot es mejorar la eficiencia Bien, la funcionalidad de toda la blockchain Polkadot está más apuntado a desarrollo Está más apuntado a que los programadores Vengan a utilizar esta tecnología Para ofrecer ese tipo de servicios Hay muchos puntos que podríamos analizar De por qué comprar Polkadot Pero me voy a sentar básicamente en el precio Y en por qué pienso que debería estar comprando en estos momentos Supuestamente ahora se viene Polkadot 2.0 Distintas actualizaciones que van a venir dentro de la red Y es por eso que todo el ecosistema de Polkadot Todavía no está llegando a sus máximos Pero debemos tener en cuenta que Polkadot en estos momentos Fíjense su valor Se encuentra con la capitalización de mercado Que tiene en este momento Digamos con el dinero invertido de los inversores Que tiene en estos momentos Se encuentra en posición 13 en total de criptomonedas De todas las criptomonedas Polkadot se encuentra en la posición 13 Pero fíjense en qué punto se encuentra su precio Bien, Polkadot llegó a valer 50 dólares Y en estos momentos tiene un valor de 9 En el último mes Si nosotros vamos a analizar con TradingView Podemos ver que tuvo una suba aproximadamente de 200% Esto qué quiere decir Con esta suba de criptomonedas que hubo No llegó a su punto medio Por lo menos de 30 dólares Llegó solamente a los 11 dólares En estos momentos Polkadot está en el valor de 9 dólares Por cada dot Por cada una de estas monedas Bien Básicamente es una blockchain Que muchos están esperando en la explosión Muchos que tienen capital invertido dentro de Polkadot Pero muchos también que estamos esperando Que la tecnología de las parachains Que la tecnología de la interoperabilidad Entre distintas blockchains Suceda Bien A ver Sucede Está funcionando Pero yo creo que todavía le faltan más actualizaciones Bien Le falta más uso por parte de los desarrolladores Pienso que en los próximos meses Esta criptomoneda Por lo menos nos va a dar un repunte Si es que van a aprovechar este bullrun Para dar nuevas actualizaciones Para mantener la comunidad más activa Es por eso que voy a invertir 230 dólares Fíjense que no estoy invirtiendo 80 al 100% Dentro de Polkadot Porque pienso que esto no puede llegar a pasar Lo que yo sostengo Lo que estoy diciendo ahora Pero bueno De eso se trata Esto de invertir Y le voy a poner acá 230 dólares Si quieren podemos hablar un poco más Sobre DOT Sobre Polkadot Sobre mi compra Sobre por qué pienso que en los próximos meses Puede llegar a aumentar en su valor Podemos hacer un estudio un poco más exhaustivo Pero eso es lo que hago yo Trato de invertir en criptomonedas Que todavía no explotan Bien Porque ahí es donde voy a tener un poco más de rentabilidad Y bueno gente Como ya saben Si quieren seguir charlando de este tema Se pueden sumar con este QR A nuestro grupo de Telegram Ahí estamos en plena conversación Puedes ser parte de manera gratis Muy fácil Sumándote con el QR Ya vas a estar participando De nuestro chat privado Y si quieres seguir aprendiendo Con este video te enseño Cómo transferir pesos argentinos Directamente a Nexo Cómo llegar a esa plataforma De manera sencilla Así que espero que te sirva el paso a paso Y como siempre les digo Nos estaremos viendo en otra ocasión Con otro video de Ciber Emprendedor Chao